¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta edición especial de 3 Deportes Total, hoy más en Selección Total, para platicar de lo que será ya en unos minutos más el partido, el penúltimo partido de la Selección Mexicana, de cara a lo que será ya el listado final, primero de 55, después de 26 jugadores que estarán en el Mundial de Qatar. Mi estimado César Cuervo, te saludo con muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Leo? Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la gente que está con nosotros, por supuesto, para descubrir qué es lo que va a plantear esta Selección Mexicana, ya en la recta final de la preparación rumbo a Qatar 2022. Aquí es en donde nos vamos a dar cuenta qué jugadores ya podemos ir subiendo al barco de los que tenemos duda, obviamente. Abraham Guerrero, ¿cómo estás? Te saludamos con muchísimo gusto también. ¿Qué pasó muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Lo dices bien, ¿no? El penúltimo de los juegos antes del listado final, porque el 14 de noviembre ya Gerardo Martino, bueno, todos los técnicos que van al Mundial, pero Gerardo Martino tendrá que entregar la lista de los 26. Es un tema que da mucho de qué hablar todavía a esta etapa previa al Mundial. Muchos han hablado, muchos tienen la intención de ir, no todos tienen el nivel. A menos de 60 días para la Copa del Mundo, Gerardo Martino desató la polémica en conferencia de prensa sobre los delanteros que llevará a Qatar 2022. Además, también habló sobre las situaciones de Carlos Vela y Javier Hernández. Porque hay dos que están aptos para jugar y dos que no están para jugar. Entonces, yo siempre lo dije, el 9 de la selección, desde el primer día hablé de Raúl. Hoy Raúl está con una lesión que no le está permitiendo poder jugar con continuidad en Wolverhampton y menos en la selección. No estamos en problemas por escasez, sino que tenemos que definir la situación entre cuatro futbolistas. Está claro que los cuatro no van a ir. Indudablemente, si hay cuatro jugadores que después tienen sobrados motivos para estar, la discusión será, o la polémica será, el que quede afuera. Como siempre sucede, en lugar de hablar de los tres que venimos, vamos a hablar del que quedó afuera. En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que no, que prefería no ser convocado a la selección de México. Y bueno, eso no cambió. Y en el caso de Javier, simplemente como dije en todas las oportunidades, me he definido por otro centro delantero. Además, también hablaron dos referentes como Andrés Guardado y Guillermo Ochoa sobre la negatividad que rodea el tricolor. A lo mejor somos de memoria muy corta, pero con Osorio, yo creo que yo sentía algo similar con Osorio, ¿no? Le gritaban a Osorio que se fuera y a nadie le gustaba a Osorio y lo criticaban de todo. Entonces, y puedo ir más para atrás. Pero yo digo algo que a lo mejor la gente se puede acordar. A lo mejor no lo quieren, no se quieren acordar. Pero los que lo vivimos, vivimos algo muy similar con él, ¿no? Durante el proceso de eliminatorias, no es algo nuevo. Yo creía que habíamos cambiado en esa parte, que habíamos buscado mejorar, porque nosotros como jugadores intentamos hacerlo, mejorar ese ambiente, esa situación que pasa entre los jugadores y la afición. Y esa parte media, pues es difícil cambiarla en un país como México. Esta selección mexicana, señores, ¿realmente es pegarle como si fuera la piñata, como lo dice Andrés Guardado, que cada cuatro años es la misma historia? ¿O está bien fundamentado el que no se tenga tantas ilusiones? No, me parece que eso siempre ha pasado y tiene razón. En parte lo que dice Guardado es cierto. Con Osorio era el mismo pesimismo, ya la gente termina cansada, el mismo entrenador termina agotado y era el mismo pesimismo hasta que llega esa victoria contra Alemania y cambia por completo todo el panorama, aunque después se consiguió absolutamente lo mismo de siempre. Pero sí tiene parte razón Guardado. El único mundial reciente que yo recuerdo que medianamente ahí había una ilusión de verdad por la selección fue el del 2006, porque se llevó todo el proceso de forma extraordinaria, pero en el 2010 era un grupo con Francia, con el anfitrión, con Uruguay, que después llegó a semifinales y todo mundo, después de los problemas que tuvo primero Hugo, luego Sven, llegó por ahí a salvar la chamba Javier Aguirre. Luego lo mismo, llegando en el 2014 por repechaje. En el 2018 había mucho pesimismo con Osorio. Ahora lo mismo, tiene rato ya que no ilusiona tanto como lo hizo en la del 2006, porque además fue cabeza de serie, una selección llegando a la Copa del Mundo. Bueno, es que hay que tomar varios factores en cuenta, ¿no? De lo que dice sobre todo Andrés Guardado. Como lo pone el mediocampista del Betis, sonaría más injusto, ¿no? Ese pesimismo hacia Osorio que hacia Martino, que hacia el actual proceso. Porque, a ver, los números no mienten, muchachos. La derrota contra Estados Unidos, la derrota contra Canadá. La derrota contra Canadá y contra Estados Unidos de locales en la eliminatoria. Y eso que solo estoy hablando de la eliminatoria. Si hablamos de los torneos hechos para que México los gane, tampoco los ganó el año pasado, ni la Nations League, ni la Copa Oro. Entonces, no es algo que surja de manera espontánea, ¿no? O sea, no es que se abrieron, abrieron así, salió el pesimismo. Tiene que ver con lo que no ha hecho en el campo. Y la gente ya, o sea, la gente en estos tiempos, con todo lo de las redes sociales, con toda la manera que ahora hay de comunicar, ni siquiera necesita al medio, a los medios tradicionales para sentir que las cosas no están bien. Los resultados son evidentes. El funcionamiento es evidente. Entonces, siempre lo mismo también es que los medios, es que los pesimistas son de los medios. Está bien, entonces, ¿qué quieren que digamos? ¿Pierden contra Uruguay? ¿Mal juego contra Paraguay? ¿Qué quieren que digamos? Como lo que se dio contra Chivas hace unas semanas, de, ay, nos metieron cuatro goles, pero juguemos bien. ¿Verdad? Y justamente por eso comenzamos a hacer el análisis de cuál sería la alineación ideal para el Mundial. No la que va a poner el Tata Martino, porque ya sabemos que va sobre una dirección mucho más clara en su planteamiento. Pero para conocer un poquito más de estas opciones, mi estimado Abraham, comenzamos con lo que tú crees sería la alineación ideal para este Mundial. Sí, con lo que, en estos momentos, con lo que hay, en estos momentos, con lo que podría trabajar Gerardo Martino, esto me parece, sería de lo más rescatable, ¿no? Con Ochoa en la portería, evidentemente, línea de cuatro, jugando al 4-3-3. Sánchez, Montes, Vázquez y Gallardo. Aunque Vázquez me dirán que no está jugando con el Cremonese, pero bueno, tampoco Moreno está jugando tanto con Monterrey. Álvarez, que pivote, Guardado y Eric Gutiérrez, que sí ha jugado Eric Gutiérrez de ese lado, o por la derecha, con el PSB. Lozano por derecha, Arendtis Vega por izquierda y Santiago Jiménez. Ojo, por eso hablo en estos momentos, ¿no? Pensando en que de estos no se vaya a lesionar nadie. Bueno, pues obviamente con Ochoa en la portería, para mí es inamovible Jorge Sánchez en la lateral derecha. Yo los dos centrales que utilizaría, también coincido en el tema de Johan Vázquez, metería a Néstor Araujo y yo pondría a Gerardo Arteaga por el hecho de jugar en Europa. También en la media de contención, Edson Álvarez es fijo, es el mejor futbolista mexicano del momento. Yo pondría a Guti por izquierda y Orbelín como interior por derecha. Me parece que es positivo lo que está haciendo Orbelín Pineda y cómo ha ido retomando confianza. Y para mí, Vega por un lado, el Chucky por el otro y arriba, arriba para mí el ideal en este momento es Santiago Jiménez. ¿Por qué? Porque es el que la está rompiendo en Europa. Henry la está rompiendo en México y es un nivel de competencia distinto. Un servidor, evidentemente, también va con una idea con este 4-3-3, ¿sí? Pensamos que le ibas a aplicar, como siempre. No, hoy sí me animé. Ochoa, obviamente en la portería. Yo sí me voy con Gallardo, al igual que Abraham, pero yo me voy en la central con Moreno y Araujo por el tema de la experiencia. Por el tema de la experiencia, al resto y por lo que alcanzo a entender de Ochoa hacia un tipo líder como lo es Moreno, que ha regresado, que ha mejorado en su nivel. Sánchez por el costado de la derecha, que me parece inamovible también, junto con lo de Álvarez, que los tres y creo que 110 millones de personas lo vamos a poner en todas las alineaciones. Yo me voy con Guardado y con Gutiérrez, porque evidentemente Herrera no está al 100%. Pongo a Vega por el costado de la izquierda, pongo a Lozano por el costado de la derecha, pero yo sí me voy por Henry Martín. Y evidentemente, y haciendo esta diferencia a lo que tal vez mostraron ustedes, o lo decías tú, Cuervo, en el tema de la ofensiva por la competencia que está teniendo en Europa, pero me parece que la presión que ha manejado, la forma en cómo se va a tener estas sensaciones en un mundial, creo que las puede manejar de mucha mejor forma un Henry Martín, por lo que ha sido con el equipo de las Águilas de la América, por lo que ha aguantado de presión, por lo que ha tenido en algunos momentos, y me parece que ese punto ideal, el mental, que evidentemente tiene que ver con el futbolístico, le puede dar hacia la ofensiva. Pero de ninguno, adiós. El tema de Raúl Jiménez, y me parece que todos por el tema de lesión, y porque no llegase tal vez al 100%. Pero realmente, con estas alineaciones, ¿hasta dónde podríamos vislumbrar que llegue la selección? ¿Sí llegamos al cuarto? ¿Sí llegamos al quinto partido? ¿O solamente es para competir? Al mismo lugar, al mismo lugar que si tuvieras a Raúl Jiménez de titular, y tuvieras a carrera de titular, si es que no mejoran el funcionamiento colectivo, o sea, realmente, los nombres son una posición más de gusto y de percepción individual, de cada uno de nosotros. Así será también del técnico, evidentemente. En él considere, va a estar ahí. Pero insisto, puedes poner al que sea, al que me digas, al que no está, al que todos quieren, puedes poner a Hugo Sánchez en su mejor momento, si quieres. Pero si el funcionamiento colectivo no es el mejor, no va a pasar nada. Pero uno esperaría que este funcionamiento colectivo cambiara, o fuera mejor tal vez, y creo que los tres lo entendemos, con Eric Gutiérrez. Año y medio, ¿eh? No, pero por ejemplo, hoy Eric Gutiérrez te puede dar más que lo que te ha dado Charlie, que lo que te ha dado Guardado, que lo que te ha dado Herrera, y me parece que... Y lo ha hecho en algunos amistosos, Leo, pero insisto, no es que un jugador te dé una pincelada o te ponga un buen pase filtrado para el centro delantero, no solamente es eso, es un todo. O sea, y en el todo, la selección mexicana ha tenido minutos muy malos, ¿no? O sea, no hace falta. No es que todo sea un desastre, ha tenido también algunos instantes de lucidez, ¿no? Pero para poder trascender, para poder llegar a lo que persigues, necesitas que esos momentos de lucidez o ese buen funcionamiento sea lo más que tengas en el partido, no solamente destellos. Los momentos en los que mejor se ha visto la selección mexicana es cuando tiene más gente que pueda presionar de una forma distinta, ¿no? La dinámica, me parece, de un mundial ya no le da a Héctor Herrera, ya no le da a Guardado, Guardado puede ser incluso HH también utilizable en determinados momentos, pero a mí me parece que será importantísimo lo que haga gente joven, ¿no? Como Guti Gutiérrez, lo que haga Orbelín cuando tenga minutos, porque obviamente yo lo puse, pero no creo que sea titular, lo que haga Edson Álvarez, lo que haga Luis Chávez, que me parece ya se subió, cómo presionen también desde arriba la salida los jugadores que vayan a estar en ofensiva, el Chucky, Alexis, el delantero que vaya a jugar. Creo que eso será muy importante, el pressing que hagan más allá de los nombres y de las individualidades, ¿no? Me parece, ahí sí coincido con Abraham, una selección como la mexicana no puede estar esperando que sus individualidades en una Copa del Mundo le resuelvan partidos. Que hoy parece va a ser la única fórmula, ¿eh? Al no ver colectivo, me parece que la individualidad es donde se tiene que basar. Pero puede suceder, por supuesto que puede suceder, en un partido como le ganaste a Alemania. Sí. Pero y después, por eso es que para atrás... El partido contra Alemania no lo gana México por individualidades, ¿eh? Lo gana porque... En la definición, sí, Cuervo, a esa era lo que iba. Ok, sí. Pero, a ver... Déjame terminar para que nos entendamos, porque por eso luego no nos entendemos y luego se ofenden. Porque uno les dice que no escuchan o que no les importa, ¿no? Ay, me van a hacer llorar, hombre. A ver, adelante. La realidad, lo resuelve con una genialidad de irlo sano. En un partido que se planteó para no perderlo, ¿no? Evidentemente, con buenos recorridos hacia atrás, porque en momentos de la pelota, o lo que recordamos. Pero se resuelve con una indivisibilidad. Ahora, para trascender, y como te mencionaba, ese punto, para trascender, necesitas que ese partido contra Alemania sea una constante, pero que sea todavía mejor que en lo colectivo también vayas hacia adelante, es decir, de medio campo hacia la ofensiva. Que no lo dejes todo a tener una buena preparación de medio campo hacia atrás y luego saber qué hace porque arriba, ¿no? Saber qué se encuentra. No, vamos también a proponer, vamos también a partir de nuestros clientes, qué es lo que podemos hacer para opender. Dependiendo si vale, evidentemente. No te vas a abrir contra tu hija, evidentemente. Hay que plantear de alguna manera, de Colombia y de Colombia, Arabia, que por cierto, con Ecuador, ¿no? Ahora, hay un cuestionamiento o hay un escenario que no quieren ver en la selección mexicana, o que se está tratando de aplazar lo más posible. Y lo comentamos el otro día, a son de broma, Ibera, en la redacción, pero quiero conocer su punto de vista real, específico. ¿Qué pasará? Hoy Rogelio Funes Mori no está al 100%. Digamos que está tocado y no es una de las mejores opciones. Raúl Jiménez, de quien basaste la ofensiva y por quien es tu argumento principal para no llevar a otros jugadores, tampoco está al 100%. Y el mismo Raúl lo dijo. Si estoy lesionado, ¿a qué voy? Si se mantiene esta tendencia... Espérame, espérame, Abraham. Si se mantiene esta tendencia, te queda Henry Martín, Santiago Jiménez, ¿y quién más? Pero, sí, ahorita te respondo, ¿pero a qué jugadores le estás llevando por Raúl Jiménez? ¿Al chícharo? No, no, a ver, dejemos el chícharo, dejemos. Javier Hernández no está en la selección porque Raúl Jiménez sea el que quiere. De acuerdo, no es entrar a esa polémica. Al final de cuentas, la última frase por la cual... No, cómo no, si hasta el gráfico tenían preparado, mira. El Tata Martino dice, yo me decanté o escogí o me basé en otro jugador por el cual estoy haciendo toda la idea futbolística, que es Raúl Jiménez. Si Raúl Jiménez no está, ¿a quién vas a llevar? ¿Quién va a ser ese tercer delantero por el cual tienes que optar a una opción ofensiva? Ya están, Leo, es Funesbori, Henry y Santiago. Pero si Funesbori y Raúl siguen como hoy. La pregunta es, si no están ni Raúl ni Funesbori, ¿quién sería el tercero? Ah, bueno, esa pregunta es distinta, ¿no? Pues esa fue la inicial. Tal vez no la entendiste. Pero aquí es, o llevas un delantero diferente a los que están en esta idea, o te llevas a uno de los dos lesionados. Y no les ha quedado, se va a llevar a uno de los dos lesionados, que va a esperar hasta lo último de otro lesionado, que no está ahorita en la concentración. Pero así le empiezas a sumar y a sumar, y entonces el Tecatito, y entonces un delantero, y vamos a ver si Héctor Herrera está igual, y vamos a ver entonces si en la contención guardado nos llega al 100, y entonces es a esperar y esperar y esperar. Sí, pero lo que hemos podido entender de Martino es si Raúl Jiménez está así sea el 50%, va a ir, va a estar en el Mundial. De ahí a que ya sea titular, tal vez no lo pondría como tal, pero si Raúl Jiménez está para jugar, aunque sea 15 minutos en un partido, va a estar en la Copa del Mundo. ¿Y si Funesbori está mejor que Raúl? No, va a ir igual y sacan a otro de Santi y de Henry. O sea, si es capaz de llevar a Raúl y a Funesbori tocados y dejar fuera a Santiago Jiménez o a Henry Martín. Me parece que por los mensajes que ha mandado, porque a uno lo dijo desde el día uno, o desde los primeros meses es Raúl y diez más, y al otro lo naturalizó para que jugara con la selección. Yo particularmente soy de la idea de que tiene que ser Santiago, Henry y alguien más, pero en este momento, y sobre todo por lo terco que se ha vuelto ya Martino, me parece que va a llevar, así sea lesionados a Funesbori y a Raúl. ¿Por qué terco, perdón? Oh, pues está muy cerrado, es siempre la misma idea, lo mismo, yo pienso esto, no lo siento que esté muy abierto a explorar, por ejemplo, poniendo y dándole chance a Santiago Jiménez, o quitar a Andrés Guardado del mediocampo y poner a Gutiérrez o a Luis Chávez, que creo que mañana Luis Chávez iba a jugar, me parece extraordinario eso. Poner a Orbelín. Así son los entrenadores. Pues yo creo que al ratito sí va a jugar, ¿eh? Sí, Luis Chávez va a jugar, ¿no? Ese es el tema, y a mí me parece muy bueno. Pero así son los entrenadores en general, ¿no? Que tienen tu idea y se bajan tu idea. O sea, no es una cuestión de terquedad, de así es su dinámica, es su maneja, ¿no? Y así triunfan o son de... O ya no les renuevan un contrato, o ya no les renuevan otro contrato. Parte de... Pues veremos justamente cómo se está desenvolviendo. Vemos lo que han sido estos enfrentamientos contra la gente, contra estas instituciones, contra estas elecciones en el grupo. Polonia, obviamente Argentina, y Arabia Saudita. Decía Robert Lewandowski, que vamos a escuchar en un momento más, sobre lo que será este enfrentamiento en contra de la selección mexicana. Ya directamente en el Mundial. ¿Qué se espera de el mejor o el segundo mejor? Porque México le tocó enfrentar a Messi y a Lewandowski en la fase de grupos. Y esto es lo que dice el que pelea por el Balón de Oro. A minutos, entonces ya de que inicia este partido, el penúltimo para México. ¿Cuál es la conclusión que puede sacar el Tata Martino en este juego, señores? Me parece que observar a los últimos, observar a gente que tal vez no estamos tan seguros de que tiene su lugar en la Copa del Mundo, caso Piojo Alvarado, caso Uriel Antuna, me parece. Beltrán. Beltrán, obviamente. El mismo Luis Chávez, que parece ser que no tiene su lugar asegurado, pero a mí me da la impresión de que debe ir, por el nivel que está y que ha mostrado en los últimos torneos. Y pues a ver cuál de los dos delanteros de arriba, de Santi y Henry, está más encajado con el sistema que quiere Henry Martin. En este partido contra Perú, muchachos, tendría que verse ya un acercamiento de lo que es el juego, lo que pretenden Martín contra Polonia, lo cual es complicado porque por el tiempo de trabajo, por las lesiones, los ausentes. Pero vamos a volver al punto en que se harán análisis y calificaciones a partir del individual, no de lo colectivo. Y eso seguirá siendo el gran problema. Porque después de estos dos, y ya en Girona, que da esta pista, jugarán contra Irak, a más. De ahí contra el sparring de la sub-B que van a llevar. O sea, les quedan cuatro partidos para recuperar la memoria futbolística. O sea, y eso no es pesimismo. Es el reto que tienen, tanto uno como los jugadores, porque ellos son a veces del técnico, vengan los jugadores. No es pesimismo y no es que que les vaya mal. A ver, yo siempre lo he dicho a mí, está lo mismo, o sea, que le vaya bien al que le vaya mal. Para mí, la vida del país con la selección mexicana, no se tiene que detener la selección mexicana. Es un distrito, sí, pero bueno, cada quien nos lo toca. Lo que sí tienen son cuatro partidos, o tres, así como, rivales de selección, para recuperar esa memoria futbolística. Y el problema de esta memoria futbolística es que no tendrá justamente a su hombre medular, a su hombre hacia el frente, y entonces comenzar a tener estas ideas. Gracias por acompañarnos en esta ocasión, en este TBC Deportes Total, selección total especial, a través de las plataformas en TBC Deportes. Acompáñenos, le estaremos llevando más actividad a través de este mundo cibernético. Vámonos, mi estimado Abraham. Nos vemos, muchachos. Disfruten el partido y Cuervo, ya saca tu matraca. Vamos, César. Buenas noches a todos. No se enoje, continúen con más. No se enoje, iones, ación. No se enoje, 注eno y bien. SuICобill's todos parkás. ¡Gracias!